Este es el panorama que se visualiza todos los días en las calles que antes funcionaban como mercados en la ciudad de Machala. Cientos de personas nuevamente se aglomeran en este sector para conseguir productos a bajos costos, a pesar de ser conscientes que pueden contagiarse de la COVID-19. Y es que la falta de trabajo y el hambre es la que ha obligado a los pequeños comerciantes informales a reactivar sus negocios en las aceras, donde antes fueron desalojados. Aunque reconocen que no existe distanciamiento ni control, ellos toman las precauciones de seguridad. Las autoridades municipales se sienten impotentes de contener a tantas personas. Por ello, solo se limitan a observar. Eso sí, indicaron que la seguridad para evitar el contagio depende de ellos mismos. No es que no se pueda, sino que ya depende de la ciudadanía. Usted sabe que las personas que vienen a comprar, igualmente buscan la facilidad también, no buscan por el bienestar de su familia y la seguridad de ellos mismos, ir a los mercados donde están destinados que tienen que ir. A pesar de Machala estar en semáforo en rojo, todas las mañanas se observa lo mismo. Esto realmente preocupa a los habitantes de estos sectores, quienes denunciaron a nuestro medio informativo para que las autoridades, ya sea municipal o de salud, tomen cartas en el asunto y así eviten un masivo contagio. Richard Ceballos, Noticiero TV Oro.